porque desde el Congreso también hubo reacciones con respecto a este tema. De hecho, que el tema central de esta mañana fue la seguridad. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Definitivamente, Amalia, ¿qué tal? Saludos a vos, a todos los televidentes. Hablamos de que Sergio Godoy había solicitado la interpelación del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, al menos de manera verbal. El documento está siendo redactado en estos momentos y en los próximos minutos ya será oficial este pedido de interpelación contra el ministro del Interior. A propósito de la gestión de Juan Ernesto Villamayor al frente de la cartera estatal, nosotros conversamos también con Negi Cortesi. Ella es la presidenta de la Asociación de Familiares de Personal Policial, quien decía, Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior, es visto como un enemigo por los agentes de policía. Duras críticas contra la gestión del actual ministro y también ella ratificaba esta cuestión que tiene que ver con los chalecos antibalas que utilizan los efectivos de la Policía Nacional, decía. La mayoría de los chalecos que hoy tienen los agentes de policía están vencidos. Escuchemos a la vocera de los familiares de agentes de policía. Un descontento total, ¿verdad? Porque ellos le sienten a su ministro como un enemigo, ¿verdad? Yo no sé si el señor Ernesto Villamayor está dimensionando el ministerio que tiene a su cargo, la institución que tiene a su cargo, porque no es fácil, es difícil, porque debe dar seguridad a la ciudadanía y no tiene los recursos necesarios. Los chalecos, yo le invito un poco a los políticos, a la prensa, ¿verdad? Que puedan ir a verificar un poco el vencimiento de los chalecos, ¿verdad? Tienen vencimiento, claro, entonces a ella seguramente ya no funciona como debería funcionar. Entonces, por eso muchas veces seguramente yo me pongo en el lugar de ellos como renegado, ¿verdad? ¿Qué voy a querer me poner algo que está vencido y sé que no me va a servir todo lo que ellos ganan? ¿Verdad? ¿Cómo salario? Ellos invierten en su comisaría porque tienen que levantar, ellos no tienen balas, las balas que tienen también vencen, te cuento. Es lo que decía Neyji Cortés y reitero, ella es la presidenta de la Asociación de Familiares de Personal Policial porque resulta que los agentes de policía no pueden hablar y no pueden opinar porque sí nomás. Y entonces ella decía, todos los familiares y los propios agentes de policía están muy dolidos, están con el alma por el piso atendiendo a la conducta que ha tenido Juan Ernesto Villamayor para con las filas policiales. Aquí en el Congreso Nacional, la mayoría de los legisladores coinciden en pedir la cabeza de Juan Ernesto Villamayor. Él debe dar un paso al costado. Y vamos a escuchar la conferencia de prensa del presidente del Congreso, de Blas Llano, quien decía, Juan Ernesto Villamayor debe salir del Ministerio del Interior y a quién sugiere el presidente de la Cámara de Senadores como nuevo ministro del Interior, a Arnaldo Yusio, actual titular de la Secretaría Nacional Antidrogas. Escúchenlo. El presidente de la República debería evaluar la posibilidad de cambiarlo al ministro del Interior y si ustedes me preguntan a mí quién sería un buen candidato para ocupar ese cargo, me adelanto en decir que confío mucho en la persona del actual ministro de la Senada, Arnaldo Yusio. Creo que tienen la capacidad y creo que tienen la voluntad suficiente como para asumir ese cargo. Pero es apenas una opinión. Ustedes saben que yo no tengo ninguna facultad, ninguna competencia para que esto se produje. Bueno, en primer lugar, hacer los cambios que necesita, digamos, mejorar el funcionamiento de los organismos de seguridad interna del Estado. En segundo lugar, creo que hay que apurar las reformas en cuanto al funcionamiento de ciertas instituciones del Estado encargadas de la seguridad interna, fundamentalmente en lo que respecta al funcionamiento de la Policía Nacional. Las declaraciones del presidente de la Cámara de Senadores, Blas Llano, sugiriendo, reitero, la resignación de Arnaldo Yusio como ministro del Interior. Y también quiero aprovechar este momento, compañeros, para compartir con ustedes este tuit de Bati Núñez, que lo muestro aquí desde el celular. Él anunciaba que la bancada de Honor Colorado va a pedir una sesión extraordinaria para el lunes, 10.30 de la mañana. El motivo principal tiene que ver con la emergencia penitenciaria y la seguridad ciudadana. Se espera estar de acuerdo para debatir y consensuar políticas públicas en beneficio de la población. Ustedes saben que la Cámara de Diputados es la que tiene la potestad de llevar adelante, por ejemplo, el pedido de un eventual juicio político atendiendo a estas situaciones. Y si Pedro Aliana había dicho y había condicionado, en este caso nosotros le apoyamos al presidente de la República, en la Escuela de Itaipú, la última crisis del gobierno. Y esto podría nuevamente configurarse en un nuevo conflicto en lo que respecta al funcionamiento del gobierno nacional. También hablamos con Víctor Ríos, senador, digo bien, senador liberal, quien explica toda una teoría, Amalia Roberto, muy interesante, que tiene que ver con el encarcelamiento de miembros de estas bandas criminales, PCC, Comando Vermelio, etc. Y decía, al meternos en las cárceles o al trasladarlos, lo que hacemos es darle oportunidad a ellos de reclutar a más gente. Estamos engendrando, incubando un monstruo desde las cárceles que va a terminar por apoderarse del Estado. Lo que decía, y esta es la teoría, escuchen por favor del senador liberal. En el abordaje a la problemática, por ejemplo, del PCC y Comando Vermelio. Están construyendo un Estado dentro del Estado paraguayo desde las cárceles. Este es el fenómeno nuevo. Tenemos muchos señores de los cielos en las cárceles y en las calles de este país. Así como hicieron en el Brasil. En el Brasil, ese es el fenómeno que hay que entender. Con el PCC y Comando Vermelio. Para ellos, las cárceles no son el problema, son la solución. Porque desde las cárceles construyen un monstruo criminal, político, social, económico y hasta cultural. Hasta tienen un discurso político-cultural. Hay que revisar profundamente la política carcelaria. Esto de distribuirlos en distintas cárceles del país, es hacerle el favor si se meten en las cárceles y reclutan soldados. Hay que aislarlos, hay que tenerlos en una cárcel de máxima seguridad, aislados del resto de la gente. Es lo que decía Víctor Ríos. Reiteramos la teoría que él tiene que desde las cárceles, en realidad lo que se hace es que estas personas tengan la oportunidad de reclutar a más personas y también lo que tiene que ver con la logística a la cual pueden acceder la corrupción dentro del sistema penitenciario. Y el traslado a Amalia Roberto, el efecto metástasis decía el senador. Lo que hace es partir, separar a los miembros de las facciones criminales, llevarlos a diferentes cárceles, pero le das la oportunidad de que estos puedan ir reclutando a más gente y de esa forma hacer crecer lo que tiene que ver con la cantidad en números de estos grupos criminales. También luego hablaba el senador Martín Arevalos, que me explicaba que luego del Mundial Brasil, que fue hace pocos años, después de ahí es que supuestamente todo este grupo criminal comienza a tirar raíces hacia el Paraguay y se instala porque los controles de las fuerzas paramilitares en las favelas, por ejemplo, los hizo correr, decía Martín Arevalo en su teoría, hacia nuestro país. Así que los legisladores tienen su teoría sobre este tema, pero todos coinciden en que Juan Ernesto Villamayor debería dar un paso al costado. Como en pocas oportunidades están unidos en una única voz todas las bancadas y esperemos que sea realmente para el bien común. No es para menos. El Paraguay está atravesando por horas muy tensas, muy trágicas. Hacemos una pausa breve, Amalia. Ya venimos. Gracias, Mariano.